Vamos a darle gracias a Dios por haber permitido este rescate, que todo el país realmente estaba atento, especialmente a sus familiares. Darles las gracias también a todos los del COE que han trabajado, a todos también los del Ministerio de Energía y Minas, los de Salud Pública, los rescatistas también que están aquí. Un aplauso a todos los rescatistas. Un aplauso a esa fortaleza que fue un ejemplo durante estos 10 días. Y vamos entonces todos a rezarle a Dios, aunque aquí haya de varias denominaciones, pero vamos a rezar un Padre nuestro, agradeciendo a Dios. Gracias. 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 Y también vamos a agradecerle también a todos los que participaron realmente en todo el proceso de rescate. Hay los que participaron directos y los que participaron también indirectamente. Así que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, ven a nosotros a su reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líquenos del mal. Amén. Dios, gracias y vamos que vayan con Dios hasta el Hospital Ramón de Lara, que lo están esperando ya los médicos y su familia. Gracias también a todos los que hicieron esas cadenas de oración en todo el país para que esto fuera hoy lo que ha sido un éxito y una alegría. Que estén sanos y salvos. Gracias, señor presidente. Gracias.